Hubo temblor en Guayaquil y específicamente en el sur de la ciudad, donde la sección técnica antidelincuencial realizó un contundente operativo que en forma inédita duró varios días. Fue en varias cooperativas de los alrededores de la isla Trinitaria. Más de 75 casas fueron allanadas y como resultado de una investigación minuciosa de un seguimiento pormenorizado que se ha hecho desde meses atrás, más de 30 sujetos sospechosos, algunos de los cuales tenían boleta de captura, han sido detenidos. Dentro de las evidencias se encuentra un grupo de uniformes policiales que el mando considera fueron robados a policías que se encontraban en Franco. Además, hay armas de fuego, de verdad, y de juguete con las que operaban estos sospechosos en el sector. Repetimos, ha sido un duro golpe contra el AMPA del sur de la ciudad. Temblor 1 es el nombre que le han puesto y, si es necesario, habla Temblor 2 y hasta Temblor 3. Gracias. 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 Gracias.